Bueno, el análisis se inicia esta noche con la diputada Josefa Castillo, del PRM. Adelante, diputada. Buenas noches, amigas y amigos. La República Dominicana está abatida por una crisis de inseguridad ciudadana y desesperanza. Una desesperanza que no vemos nosotros en lo inmediato forma de poder eliminar cuando crece de manera vertiginosa el flagelo de la delincuencia en la República Dominicana. Y las autoridades no hacen nada por evitarlo, ni tampoco por intervenirlo. El caso de John Percy Balmato no es un simple canso de delincuencia común o de jóvenes desesperados por dinero y que se tiran a las calles a producir atracos. Ese tipo de delincuencia tiene un síntoma de lo que es la delincuencia organizada. Donde cada día, y hemos visto los resultados de las investigaciones de la Policía Nacional, vemos que aparece un militar más. Entonces, esto nos lleva a todos y a todas a una reflexión. Y es que tenemos que sanear esos espacios militares, esos organismos que están destinados a controlar la delincuencia, a proteger a la ciudadanía. Y en esto todo el mundo tiene miedo, todo el mundo está asustado porque no hay, el coronel no tiene quien escriba, simple y sencillamente. Esto nos evoca a nosotros una reflexión. Y es que esa cadena donde están saliendo más militares y más personas involucradas, pues tiene que ser profundizada en las investigaciones que los organismos correspondientes deben de hacer para aclarar este caso, que repito, no es simplemente un caso de delincuencia común. Va más allá de ahí. Y las personas de poder que están involucradas, pues nos llaman a nosotros también a la preocupación de que hay una pudredumbre, hay un ambiente putrefacto dentro de organismos importantes del país que real y efectivamente nosotros los dominicanos debíamos tener la confianza en ellos para que actúen en función de lo que son sus responsabilidades. No obstante, el país está esperando respuestas del Ejecutivo, respuestas del Gobierno, que sean de prevención y de intervención y del fortalecimiento también de las instituciones llamadas a controlar este tipo de delincuencia y dar las respuestas adecuadas. La seguridad ciudadana es la principal preocupación que tiene el pueblo dominicano en los últimos tiempos. Alrededor de ocho o nueve años está apareciendo en todos los estudios de opinión como la principal preocupación por encima del desempleo, del costo de la vida y de otros problemas que llevan al pueblo dominicano a pensar en cuáles son sus principales problemas. En ese sentido, nosotros entendemos que lo que ocurrió en las últimas semanas o lo que ha estado ocurriendo en los últimos meses con este caso en específico no solamente llama a una reflexión, sino también a un gran reto y desafío. No solamente del Poder Ejecutivo, sino también del sistema de justicia y también de nosotros los legisladores, el Poder Legislativo. Porque entendemos que muchas de estas personas que generalmente están involucradas en estos tipos de actos vandálicos tienen antecedentes previos, es decir, que han sido sometidos y están en la calle volviendo a delinquir. Estamos hablando de que el sistema de consecuencias no está funcionando. Por ende, estamos hablando de que estas bandas organizadas, como bien decía Josefa, al no tener un régimen sancionador o un régimen de consecuencias, pueden actuar a sus anchas. Es un gran desafío que nosotros entendemos que pone en cuestionamiento el tema no solamente de la seguridad ciudadana, sino también del Estado, porque militares y policías que están designados para, por un lado, garantizar la seguridad pública o ciudadana en el caso de la policía y, por otro lado, la defensa del país en el caso de los militares, siempre ha involucrado un tipo de militar en estos asuntos. Y la pregunta es, ¿sobre cuáles hombros descansará nuestra seguridad? Muy buenas noches a todos. La violencia ha invadido lo que es nuestra vida social, reproduciéndose desde cada uno de los espacios que tenemos nosotros para actuar. En primer lugar, tenemos que revisarnos como ciudadanos, dónde se han perdido los valores, quiénes son los responsables, como dicen también mis compañeros, de no solamente la seguridad que nos acata cada uno de los dominicanos, de fortalecer los valores de la familia, desde lo que se indica en la educación y cada uno de ellos, esa interrupción que hay entre el adulto y el adolescente y la formación que reciben los mismos, ha llevado a que esto se corrompa como sociedad. Nosotros vemos día a día el bombardeo que reciben no solamente en las redes sociales, sino a través de los medios de comunicación, de escenas violentas en películas, en escenas violentas en novelas y las mismas narconovelas que tanto hablamos cada día que se reproducen y que han hecho y han impactado de una manera negativa a la sociedad dominicana y por ende a su comportamiento. Entendemos pertinentes que primero comencemos a detectar la verdadera problemática, de que no solamente en esas filas de los organismos de seguridad ciudadana, de seguridad nacional que nos compete a nosotros como Estado, sino de cada uno de nosotros en las escuelas, fortalecer esos valores en el seno de la familia, que es lo que construye una verdadera sociedad dominicana, corregirlo y detectando allí cuáles son las verdaderas problemáticas, vamos a poder sanear, fortalecer el Estado dominicano, la seguridad ciudadana y por ende ir erradicando la violencia. Cuando hagamos un verdadero saneamiento desde el seno de la familia, fortaleciendo los valores, entonces podremos construir una República Dominicana mucho más segura. Bueno, ahí están todos los análisis, vamos a hacer pausa comercial brevemente, al regreso debatimos sobre este tema, quédese aquí con nosotros.